Al promediar las 6 y 30 de la mañana, un bus de la empresa Expreso Nacional de placa A6A963 chocó frontalmente contra un auto que quedó destrozado a la altura del kilómetro 10 de la carretera central en el tramo La Orolla, Lima, donde fallecieron tres ocupantes del auto. Los tres miembros de una familia, sus cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Orolla. Los dos adultos fueron identificados como Macario Bravo Cornelio y Luzmila de la Cruz Alvarado y su menor hijo de 8 años. Tres fallecidos. Cuidado gente, cuidado. El bus de Expreso Nacional había salido antes de las 6 de la mañana en La Orolla, llevando más de 50 alumnos y padres de familia del 1º D de la institución educativa José María Arguedas a un concurso de danzas en Huancayo. Chocó con un auto que iba de Huancayo a Lima. Los alumnos tuvieron que cambiarse a otra unidad y seguir con su viaje. De otro lado, un bus interprovincial de la empresa Apocalipsis que se dirigía de Lima, Huancayo, chocó con un camión en el sector de Acaya, Jauja. Producto del accidente, resultaron 10 personas heridas que fueron evacuadas al hospital Domingo Olavegoya. Derivado al hospital correspondiente. Vemos criaturas también, pues, vemos, hay imágenes de personas que están heridas en estos momentos. ¿Pueden dar algunas declaraciones, amigo? Nos encontramos en Acaya. Especialmente 10 de la mañana con 50 minutos vemos los pasajes correspondientes que han suscitado, pues, el accidente correspondiente con la empresa Apocalipsis. Del mismo modo, un bus de la empresa Huaribilca de placa B3D 951 chocó contra un muro de contención en el sector de ingreso a Tacarpana. El vehículo se dirigía a Pampas, Tayacaja, región Huancabelica, a Lima. El accidente en la carretera central en la Orolla, kilómetro 168 a la 1 y 30 de la madrugada, dejó como saldo siete heridos que fueron trasladados a E-Salud de la Ciudad Metalúrgica. ¡Gracias!